Tranquilo, me la da, mira. ¿Me quedo parado? ¿Me la paras? ¡Hostia, que se lo está dando! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Pang! ¡Uy, qué hace! ¡Me cago en tu p***! ¡Oh, my God! ¡Me la paras! ¡No, tú eres el hijo de la gran p***! Tranquilo. Eso no es tranquilo, ¿eh? Oye... ¿Y lo...? ¿Eres un mierda, no? ¿Tú? ¿Yo? No, el puto steak. Chavales, antes de que empecemos con el vídeo, quería preguntaros. ¿Queréis marcar golazos como estos y poder guardarlos con facilidad? Créedme, que si lo hubiera grabado desde la replay no hubiera quedado ni la mitad de bien. Pues chicos, el vídeo de hoy está sponsorizado por Outdate. Si no lo has descargado aún, ¿a qué coño os estáis esperando? Vamos. Outdate es una aplicación totalmente gratuita que graba los juegos de tus partidas y así no perderás poder grabar un golazo que hayas marcado y no poder guardarlo. Sea salvada, sea golazo o sea lo que sea. La puedo usar para prácticamente cualquier juego, créeme. La lista es muy larga. Donde obviamente también incluye Rocket League. Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación es que puedes personalizar los highlights que la aplicación graba. Tus goles, los goles de tus rivales, tus salvadas, las asistencias... Como veis en pantalla, cualquier cosa. Después de cada partida, organiza todo de tal manera que es muy fácil de poder visualizar tus highlights y no solo eso, sino también poder editarlos. Hay un editor dentro de la aplicación donde puedes recortar tus highlights, combinar varios de tus highlights, ajustarlos, crear un montaje en un momento, cualquier tipo de cosa. Y no solo eso, sino también, si queréis compartirlo, puedes compartirlo todo en tus redes sociales en solo un par de clics. Pues chicos, descargaros la aplicación Outplay totalmente gratis. Siguen confiando al día de hoy en nosotros, apoyándonos en el canal. Tenéis toda la información en el link de la descripción y también pues en el comentario fijado. Me apoyáis a mí, además que es una cosa súper útil para todos. Además que es una cosa súper útil para todos y así no os perderéis grabar ningún highlight más. Como en mi caso, pues Nene Creative y como me atreve a todas las putas partidas y pues no hay manera de levantar cabeza, pero es lo que hay. Y así lo tendréis pues guardado sin ningún tipo de problema y a muy buena calidad. Así que chicos, ahora sí que sí, todo en la descripción. ¿Quién ha seguido? Eh... Ah, Menesinho. Menesinho. Oye, de que sea sinceramente mejor portero de la historia, ¿qué está haciendo? ¿Para vosotros quién es el mejor portero de la historia? ¿Para mí? Para mí, cuidado, eh. Buena pregunta, en verdad. Nayer. Yo un top 3. Bufón, Casillas y Nayer, ¿no? La verdad, no he visto... A mí alguien me dice... ¿Cómo se llama? ¿Yashin se llamaba? El ruso ese. Pues la verdad, no lo he visto en mi vida. Así que... ¿Cómo? Pues vaya que ir a pegao. Bueno, Niño. Joder. Samba, Samba tu Brasil. Samba tu Brasil. Vaya pepo, bro. Vaya, vay. Popea, popea. No puedo, popea. Mira, aquí tienes. ¿Estás ahí? No, no, no. No tengo plago. Hey, open, open. Feig, que feig, no te gusta. Antiro, bro. Open, dices. Probe eso, pen. Casillas sobreadorado. Me cago en tu puta madre. Mira que soy del Barça. Bueno, de Girona y después del Barça. Puta madre, ¿no? Manolinho. Qué bien, qué buen pase, Nene. Qué buen pase, Nene, de verdad. El pase es medio gol, eh. No, el pase es gol, de hecho. El pase es tres puertos de gol. El pase es gol, eh, literal. No, no, me atrevería a decir que medio gol. Qué bien. Como la ninja de un Paquetá, eh. No, a mí que me reconociera en el Badrán. Si me llamara el Lucas Paquetá, me pareciera lo que otro. Hola, me demonizaron. Lucas Paquetón. Para mí, Lukaku es el portero del siglo. Cuidado, cuidado con Tronkaku, eh. Peeta. Porque es negro de esto, ¿no? Oye, no. ¿Cómo va a ser, no? ¿Qué lleva, topa? Oye, este pepón que acabo de meter, eh. Estoy fuerte, eh, tal. Nene, ¿por qué estás de espaldas? No estoy de espalda, bro. Qué bien, antes había espaldas. Menos 10.000 de ahora, eh. Estaba rico. Se ha olvidado la pelota. Menos 10.000 de ahora, bro. Ojo, Manoliño. He pinchado, por si... Manoliño. Caray, yo, mano. Caray, yo. Sí. Sí. Toma. Pam, 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 pam. Qué buen pase, bro. Qué pase medio, bro, bro. El tiro ha sido humilde, eh. El tiro ha sido... Hasta luego, nene, que vaya bien, bro. En medio rector. Buah, estoy en el seeding. Yo confío. No llego tanto, bro. No tengo tanto boost. A ver, I mean, he hecho lo que he podido. Tenía un tío encima, bro. Y tenemos un pavo con una roda. ¿Quién? No sé, uno de por ahí. Pero, ¿por qué no estás en portería, nene? Quieres salvada. Estoy tomando boost, bro. Sí, malvada, la verdad. Where are you going? He's going for the boost, tío. Además, lo falla. Eres una mierda. Ya, ya era goal. Dije, no vale la pena tomar el boost, ¿sabes? Tiene que ir a la left. Ya sabes. Ahí está. Qué bien. De la que hemos creo que no va a boost. ¿Alguien? Estoy pillando a boost. Pase medio gol, eh. Faking. Pues un pase. Faking. ¿Tú conoces Faking? No, por favor. No, no, no. Por favor, para, para. Qué rico, eh. Sí, lo conozco, eh. Ah, pero no me voy a pronunciar. Yo no sé qué es. No hay igual, yo tampoco. ¿Qué le hagas eso? Es la pierna. Está rascando. Oye, oye, tranquilo, va. Me la tocaron, pa. ¿Aida? ¿No tengo boost? Aquí estoy. Voy a... Donde que Nelly no esté atrás en ningún momento, pero ¿qué está haciendo? Voy a dar un 3.000, eh. Este último, eh. ¿Por qué va a pagar Nelly? Oh, my God. I tried, eh. Qué malos son, la verdad, eh. La verdad que sí, yo creo. Vamos a ponerse en un momento y ganamos, pa. En plan, intenta darme a payón, ya, ¿sabes? Y picante. Y nos fuimos. Qué bolazo. Pero, pero, escúchame. A ver, un infusión. O sea, ¿por qué no ha saltado a nadie ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, pues porque se me han follado aquí, la verdad. ¿Por qué ibas cayendo del cielo, Alan? Por costas de la vida, tío, al final. Hombre, hombre. ¡Hostias! Por ver el chat. Qué bien. También tiene un chat aquí puesto. Manolinho, mid. ¿Yo? Te enseño, dale. ¿Vale? Creo que es la fa, además. Ese tipo me ha venido a robar el bus hasta acá. Yo he perdido. Open. Venga. Golazo. Qué bien. Qué bolazo, qué bueno soy. Qué bueno soy. Yo creo que era open. Vamos, Adri. Qué barbaridad, tú. Qué gogazo. Buah. Qué 200 de Q, coño. Joda derecha. Es que ahora mismo remonta el partido. Ya hemos ganado. Yo no la pongo ahora, lo siento. Qué bien. Yo tampoco. ¿No? ¿Has dicho que no la pongo? Mira esto. Qué bien. Qué buen toque oro. Me jodí a esto, un momentito. De medio. Sí, golazo. Por abajo. Qué cañito, qué cañito. El pase es medio gol, bro. El pase es medio gol, si me preguntan. Tres cuartos, diría yo. No, no. Tres cuartos no, porque tenía que hacer el cañito, ¿eh? Exacto, pero me has dicho, estoy abajo y he dicho, y arriba España. Qué bien. Qué bien. Claro. Hablando de abajo, ¿por ahí abajo bien, nene? La puta madre, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, porque... Lo estoy pasando. ¡Quita, quita gordito, que eres un gordito! Era un psycho, era un puto psycho, ¿no? ¡Psychonio, hostia, gordó! No, además va a robar el... Es que se gasta todo el culo para robármelo, tío. Es que me cago en tu... ¿Es la gordofobia en este canal, tío? ¿Estamos bien? No, no. ¿Puedo recordar? Aquí estamos perfecto. ¡Ayuda, ayuda! ¡Open, open! ¡Pero chuta! ¡Para ti! ¡Pero, no, no! ¡Open, open! ¡Open! ¡Me estás troveando, hijo de puta! ¡Me estáis grabando, eh! ¡Me estáis grabando, eh! ¡Me estáis grabando, ¿verdad? Cuidado. Nada, nada, juegue, juegue. Sí, estáis. ¡Mira, el pase medio gol! ¡El pase gol! ¡El pase gol! ¡El pase gol! ¡Qué madre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Arriba, arriba! ¡Op, op, 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 op! ¡Op, op, op! ¡Op, op, op! ¡Op, op, op! No, es que esto va a ser un golazo, eh. Es que esto va... Esto es aquí, además. No, esto va a ser el mejor kickoff de la vida, eh. Ganamos. Ganamos, gente. ¡Qué bien! ¡Mira! ¡El pase medio gol! Lo voy a dejar. A ver, yo voy a esperar y subimos aquí. Tranquilos. Eres un puto gordo, eh. Estás puto en medio, gordo. No, eres un puto gordo, eh. ¡Oh! ¡Stop it! ¡No, para! No, llegaba el... ¡Eres tonto, eres tonto! ¡Eres tonto, eres tonto! ¡No, que va a llegar el animal! Llegaba el... ¡Ostia! ¿Qué me ha llamado? ¿Animal? ¡Ni mal te ha dicho, eh! ¡Competitivo! 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 Plus 2. ¡El pase medio gol, eh! ¡Qué guay, bro! ¡Joder, qué malo es! Bro, la dejo atrás y no hay nadie, tío. ¡Hostia! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Ah? ¡Casi se complica, casi se complica! Creo que es la que dé la conexión a Stacke, eh. ¿Está bien Stacke por ahí? No, no te amabuzas. Auxilio, por favor. Nene, por favor, no te la amabuela. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Qué bien, Manoliño! ¡Menos mal, Manoliño, tú! ¿Qué la da? ¡Qué bien, Ana! ¡Toma! ¿Qué la da? ¡Claro! ¡Sí, no estoy bien! ¡Pasen medio gol! ¿Vasilio? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. No te preocupes. ¡Muñeca! ¿Vale? ¡Aquí da! ¡Qué bien que estabas, eh! ¡Qué bien que estabas, eh! ¡Muñeco! Tranquilo, me la da, mira. Me quedo parado. ¿Me la paras? ¡Hostia, qué torta anda! ¿Sí? ¡Oh! ¡Hostia, hablando de torta! ¡Pasen medio gol! ¡Allá voy, allá voy! ¡Pang! ¡Hostia, qué haces! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en toda tu puta madre! ¡Y tus putos ancestros de mierda! ¡Puto maldito de mierda! ¡Me cago en toda tu puta madre! ¡Me cago en toda tu puta madre! ¡Que me para! ¡Dejo de ser un normal este, tío! ¡De verdad! ¡Me cago en todo lo que es la mierda! ¡Joder, tío! Es dura, es dura, no te voy a decir que es dura. ¡Pero por favor, que me ha matado como no te la pares! ¡Confío! ¡Me cago en toda tu puta madre, tío! ¡No puedo jugar uno, no! ¡No! ¡Hablos de copa, tío! ¡Ay, qué bien! ¡Ha pasado de una parte a otra del mundo, tío! ¡De México a asiático! ¿No puede ser? ¡Oye! 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 ¿Vale? ¡Oye, oye! ¡Me ha bompeado! ¡Medio gol eso! ¡Es pase medio gol! ¡Qué bien! ¡Está bien, voy yo! ¡Buenas! ¡Cómo jugamos! ¡Sí, me la devuelves! ¡Toma! ¡Y para medio! ¡Y me matan! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Medio, medio! ¡Me mataron bastos! ¡Me han follado! ¡Me han follado! ¡Ya gané, ya gané! ¡Hostias! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Buenas! ¡No, eso es un culo! ¡Manudinho va a picking, manudinho! ¡No te gusta, yo no te gusta! ¡Me ha hecho un cañón! ¡Me goceas! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, yo, yo! ¡Noooo! ¡No me lo creo! De verdad, tío. Todo porque me ha parado de este hijo de la gran puta, tío. De verdad. ¡Qué puto ascolas! ¡No me lo creo! ¡Hostias! ¡Qué puto ascolas! Entro en el top 3 histórico, ¿eh? Por 3. Yo creo que cambia mi top 3 histórico de primero en el creative, ¿eh? ¡Joder, tío! De verdad. Se ha hecho 300 puntos, además. ¡No tengo un tipo de duda, eh! ¡Oh, my God, tío! ¡De verdad! ¿Ese era el MVP, bro? ¡Qué bueno, bro! Para ellos. ¿Han ahora estado qué? ¿Tiene otro Doug Hudson, eh? Yo estoy de asolado, chicos. Vamos a otra Hudson, eh. Cuidado. Tienes vídeo ya. ¿Doug Hudson en Rocket League? Mira este gol, bro. ¡Qué bien! Joder, ¿dónde estaba el otro? La ha tirado. Estoy hundido ahora mismo, por favor. Déjame. ¡Opa! ¡Pero! ¡Qué bien, chaco! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué juego! ¡Histo, Willyrex! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Pero y de que esté en modo trodo hoy este tío! ¡De verdad! ¡Es que qué puño te daba ahora mismo, nene! ¡Te lo juro, eh! ¡En Fortnite, eh! ¡Oye, oye! ¡En Fortnite, ¿no? Oye, nene, ¿sabes que nos vamos a ver más pronto que tarde, lo sabes, no? Voy a ir a por ti. ¡Claro, claro! ¡Pero la suda! Ven. ¡Venita por mí! ¿Otra media gol? ¿Tiene un día un momento? Este tío es un terrorista, eh. ¡Se la come! ¡Uy! ¡Entra algo! Oye, este tío es un robot, bro. ¡Ayuda! ¡Qué bien, tío! ¡Para mí! ¡Para dentro, bro! ¡Qué godazo, tú! ¡Nah, me ha animado, espérate! ¡El pase medio gol! ¡Me ha animado con ese gol! ¡El pase medio gol, factu, eh! ¡Pero mira qué pepo! ¡Vaya misil, tú! ¡Espera un momento! ¡Es de tener la puerta, la pierna en Triki, eh! ¡No! ¡Espera! ¡Estoy viendo música! ¿Dónde está la gente que quería poner? ¡Más importante! ¡Estoy! ¡Me ha animado! ¡Qué bien! ¡Allá voy! ¿Pues arriba? Y medio... ¡Esto es un golazo! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Me ha pegado! ¡Ok! ¡Un cooking! ¡Qué bien! ¡Me matan, tío! ¡De verdad! ¡Me matan, tío! ¡Zero, zeros, zeros! ¡Me matan con los cojones! ¡Me matan dos cachos! ¡Tranquilo! ¡Eso no es tranquilo, eh! ¡Oye! ¡¿Y lo...? ¡¿Cómo?! ¡Eres un mierda, no, tú! ¿Yo? ¡No! ¡El puto Stake! ¡Gualda, pero lo empujé y le sudo la polla, eh! ¡No, me ha dado unos tiones Stake! ¡No es un fake news, eh! ¿Qué te ríes? ¡No, no! ¡Yo no tengo ninguna solta, eh! ¡Guarrito! ¡Yo no te veo ni... ¡Yo ni he volado, de hecho! ¡Yo no estaba ahí, eh! ¡Claro, claro, guarrito! ¡Te arrasaron, eh! ¡Qué bien, en el hito! ¡Qué bien, en el hito! ¡Me han robado el bus, que desolado! ¿Y si? ¡No pase, bro! ¡Hostias! ¿Vale? No te guste, no has sido un mato ¡Requilidad! ¿Va a ti, nene? ¡Another one! ¡Eva, eva! ¡Coma, bro! ¡Hostias! ¡Coma, bro! ¡Un as! ¡Qué buena, bro! ¡Pasen a medio gold, eh! ¡Vac, tú! ¡Doy medio! ¡What! ¡Coja uno! ¿La tocas, mano de niño? Me la va a tocar este ¡Qué rico! ¡Qué bien! Sí, costumbre española de estar... Oye, ¿va de la server o es cosa mía? Sí, vale, vea, ello No tengo nada de gusto ¿Aparece esto ya o qué? ¡Gracias! Ahí lo tiene al rey ¡Ha tocado! ¿A mí? ¡Vamos! ¡Esto es espectacular! Te da fatal, la verdad ¡Qué bien! Pero ahora yo he hecho al David Que no lo veo ¡One moment, please! ¿Este tío se pide el malo o qué, bro? ¿Este nitro? Guay, ¿no? ¡Baf! ¡Qué buen nene, siño! ¡Gracias por vengarme, nene! ¡De nada, bro! Te quería matar a ti, pero bueno Mi protector, mi princesa ¡Eh! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Vegeta! ¡Eh! ¡Eres el mejor youtuber! ¡O de izquierda! No es un chico muy normal, pero tío ¡Me he hecho el flip ya, bro! ¡Stop that shit! Yo creo que me va a quitar el fosco, wey Después de escuchar esto ¡Ve a dar por buena! ¡Qué bien nene, tío! ¡Casi, wey! Cuando se reconoce algo, o sea, cuando algo se hace bien se tiene que reconocer, porque estoy yo solo aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Qué pasa, bro? Me has bloqueado, tío ¿Qué vas? ¿Manuviño? Hostia, ahí no, eh Que bien Va a llegar el cerdo, va a llegar el cerdo En la puta eminencia mexicana, bro ¿Manuviño? Buah, lo he reventado ¡Qué golas! Soy muy malo, eh, me he enganchado fatal Factores Al palo, Juanfra ¿Dé un facto? ¿Dé un facto? ¿Dé un facto? ¿Dé un facto? ¿Dé un facto, bro? ¿Pero si yo no te lo de larguero? ¿O si yo yo? ¿A de larguero? ¿A de larguero no, tío? ¿Dé un facto? Confiad, haced fake, confiad, haced fake ¡Roleadita! ¡Hostias! Sí, también ¿Pero el niño? ¡No! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Menos mal, menos mal, menos mal! ¡Menos mal, menos mal! ¡Menos mal, menos mal! ¡Bien jugado, chavales! El nombre de la canción en inglés es E-Vegeta A mí el nene me recuerda al dandy de Barcelona, pero soy el dandy mexicano, tío ¿Quién es el dandy? ¿Quién es el dandy? ¿Se llama Freak Bob? ¿Por la noche, nene? ¿Te lo coges o no? Depende, aquí coger es follar, ¿sabes? Sí Sí Vete golando, nene ¿Y? ¿No? Era grande a vos ¿Otra? Reset y me la pasas, eso es ¿Vale, bro? Ahí está Ahí ya voy Ahí ya voy Ahí ya voy detrás Va a ser medio gol Hostias Qué buen tiro, bro Es falla el boost Va a faltar el cuarto de gol, eh Voy a confiar en el pase, está haciendo presión Toma, Alan Tumi Gracias, bro Wait, wait, wait Tumi, ahora No tan fuerte de la persona de campeón, eh Perdona, bro ¿Me perdonas? Qué bien No pase De right Ahí cagó No confíen Qué buen psycho, bro Gracias, bro Que aparezcas aquí, me jodan, me la perdon Bueno, bro No pase, Alan Gracias, bro Qué bien, qué rico ¿Vasilio? Tío, la gente está muy pesada, eh Tío, nene Qué buena, eh, bro To me, to me, forward Qué bien Qué bien Hay una ahí, eh Me lo como Bit cagado Está bueno, nene Qué bueno lo de, lo de estaque, eh ¿Estás jugando, tío? Como en Los Angeles, eh Gracias Estoy jugón Hostia Oye, lo de que se me follan así, tío No, tío No me da tiempo a rotar Exactamente Y no poco, eh, además Se me ha follado Está que salta por el cubo de Marta Ahora mismo no salto pa' na' Yo estoy hundido ahora mismo de la miseria Y después de esta me voy Estoy hundido No quiero saber nada de nadie Hay que saltar por Marta, bro Yo siempre salto por el cubo de Marta Pues no, no estás saltando por el cubo de Marta ¿Sabes que soy más mayor que Marta Díaz? Que lo he visto antes Se me cae los cojones al suelo Está bien, porque a mí me gustan mayores ¿Es de esos que hay más llores? Sí Soy más mayor que Marta Díaz Los que toquen en la puerta y te llevan flores Sí, de esos Ahí me gustan más grandes Tengo que poner en la boca Esa 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 De verdad, bro A favor Déjalo disfrutar, tío, chaval Este tío Eso Es broma Te mentí, no tengo Netflix Tío, la he dejado porque me han dicho que gol, bro Claro, claro Cómo que claro, claro Izquierda, qué golazo No confías en mí, bro No 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 Sí, sí, yo confié en ti siempre, eh Siegamente no De verdad Pues no lo hagas Alan Puedes hacerlo, bro Ok Confía en mí A ver, Alan es un poco Un pelín bandido, así que... No, yo no soy Un pelín Un pelín de Alan Un bandido, sí No, yo soy un chaval centralito, tío Psycho No Eso es No Qué buen Psycho Cáete, eh Pedazo de mierda Encima, que te cumplo O sea que... Cáete, monchito Estoy hundido ahora mismo, eh, chavés No sé si lo he dicho alguna vez ¿A qué precio? Qué golazo Qué golazo Qué bien Yo no seguiría hundido, eh El pase no me llegó porque nadie me lo ha pasado Lo que te voy a hundir es la polla, eh Qué bien Tengo los puntos del número al que llamaría Pues si veo a nene por la calle, tío A 112 Qué bien, por la derecha Por ti me monté en el carro y meto 112 Esa es, justo Qué bien te la sabes, eh Eh De verdad, quítate, gordito De verdad Oye, oye Tú eres tonto, ¿no? Pedazo de mierda Que eres un gordito Cállate, subnormal Oye, ahí te has pasado, eh Tengo sentimientos, eh Estoy sensible, además, hoy, eh Muchas emociones, di que sí No, no, debían ser muchas emociones, eh Una montaña rusa, de hecho Unas cosas buenas y otras malas Qué bien, yo quiero subirme, eh Yo quiero subirme encima de tu verga ¿Qué te parece, bro? Qué WTF Yo de verdad, lo de estos dos Es que cuando se juntan, tío Yo de verdad Qué pasamos Y que va el puto Marcos Se tiene madre Nene, me cago en tu puta madre, eh Que tienes nombre de actor de la rosa de Guadalupe Cállate, eh Beso a la polla, Marcos ¿Eh? Marcos Bosque Esa es madre Oye, el pase era medio pobre, eh No, a ver, no es malo Pero yo qué sé Algo le tendré que decir Qué bien Racistada en mil libros, eh El putísimo Marcos, bro No, vaya one, two, three, eh Pero sin el three Tú de izquierda Marcos Bosque es lluvia Pero cállate ya, ¿no? Marcos, ya cálmate, Marcos Tranquilo Toma, le enseñó Piniquita el partido, bro Qué bueno, bro Qué mal lo eres, de verdad El pase era medio gol hasta que la ha vuelto a tocar El pase era medio gol hasta que la ha vuelto a tocar Entonces no ha sido ningún tipo de gol Ni medio, ni un cuarto, ni nada, nada ¿Queréis echar otra? Yo creo que será, yo creo que será con una victoria Una más, va, one more One more Una más, una más Un saludo